de la Navidad lo está llenando todo, estamos a 10 días nada más de celebrar la Navidad, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México ya se llevó a cabo el encendido de las luces con figuras como campanas, piñatas y motivos navideños que están adornando ya el Zócalo y la Plaza de la Constitución, pero en Bogotá, Colombia, comenzó a funcionar el tren navideño de la Sabana, así le llaman a esta atracción navideña para que colombianos y turistas disfruten del alumbrado de la ciudad, el trayecto de este tren dura poco más de una hora, cobran cerca de 300 pesos y miren qué bonito se ve la Navidad allá en Bogotá. No, estuvimos muy felices porque fue una experiencia familiar y conociendo toda la ciudad a través del tren. Bueno, pues en cada lugar del mundo tienen sus tradiciones y sus atracciones, por supuesto, navideñas aquí en la Ciudad de México también ya hay parques navideños, parques temáticos que están empezando a operar, hay espectáculos que tienen que ver con la Navidad y por supuesto pues el alumbrado que ya adorna las calles del Centro Histórico de Reforma y de la Plaza de la Constitución.